Vamos a esto en la cual el día de hoy se realizó por parte del cuerpo de bomberos una demostración del daño de la pirotecnia que puede provocar recordemos que en estas épocas pues muchas ocasiones los niños especialmente son los que pues juegan estas chispitas, estos artefactos de pólvora y que pues desafortunadamente ocurren accidentes pero pues evidentemente pues el día de hoy el cuerpo de bomberos hizo una demostración de que puede ocurrir en caso de que esto no tenga un niño y pueda provocar una situación, vamos a escuchar y a ver que es lo que dijeron Como es todos los años nosotros como cuerpo de bomberos hacemos actividad de un simulacro sobre los juegos pirotécnicos sabemos que es muy importante ahorita por la temporada que ya se acerca a la ciudad pero que desafortunadamente ya los juegos pirotécnicos ya están en el mercado ya están en las tienditas, ya están en los cruceros y nosotros como cuerpo de emergencia queremos informarle a los padres de familia a toda la ciudadanía en general que traten de no comprar estos juegos pirotécnicos porque son muy explosivos desafortunadamente muchos niños y adultos también han incurrido en estos incidentes algunas personas se han mutilado lo que es la mano han tenido quemaduras y otras personas desafortunadamente han perdido la vida queremos que sea una navidad con saldo blanco estos juegos pirotécnicos pues sabemos que vienen de muchos lugares son clandestinos, no hay un permiso regularizado pero ya las autoridades correspondientes así como es protección civil municipal protección civil del estado con nosotros como cuerpo de bomberos hacemos recorridos en mercados junto con la policía, la fiscalía para que estos juegos pirotécnicos pues se decomisen cualquier tipo de incidente no olviden de marcar al 911 o al teléfono de bomberos que es el 961-61-350-25 para que ahora sí que la distancia correspondiente llegue al lugar inmediatamente y podamos salvar una vida estos famosos bull estos fácilmente te pueden lesionar la mano o parte de la extremidad de tu cuerpo lo que son las famosas palomas a veces nosotros adquirimos estos juegos pirotécnicos porque queremos hacer ruido pero desafortunadamente al hacer ruido también perjudicamos a las personas de la tercera edad perjudicamos también a las mascotas estas mascotas entran en crisis nerviosa y niños con autismo entonces lo que queremos nosotros es evitar ese tipo de incidentes mejor que no lo hagan estos incidentes van de 5 a 6 niños por temporada que lamentablemente han perdido parte de sus extremidades y los incendios de domicilio que se dan mucho mayor y ustedes se han dado cuenta que en las festividades del 31 a que todo el mundo quema estos tipos de artefactos se generan muchos incendios de pastizales estos son los famosos globos de Cantoya que lo encienden, lo proyectamos y se eleva pero este a veces llega a caer en las palapas también es muy preocupante esto puede caer fácil en las palapas también pueden caer en los pastizales y dentro de un domicilio donde haya reciclaje o cualquier tipo de material combustible que fácil pueda arder vea usted, no sé si usted observó justamente ahí donde pues si producción nos repite donde ponen un pollo de verdad una pechuga de pollo por así decirlo vea usted como pues colocan estas llamadas palomas estos los venden muy seguido en las tiendas en cualquier tienda la pueden encontrar vamos a dejar que reproduzca dejemos que reproduzca el video regularmente este estos artefactos llamadas palomas vea usted que provoca, mire vea usted que es lo que provoca imagínese hasta tiró al muñeco que estaba ahí y vea usted el pollo se quedó hecho pedazos ahora mire ahí hay una sandía donde le han puesto también estos artefactos que utilizan vea usted como va a quedar obsérvelo imagínese lo que ocurre vea usted destrozado pregúntese que va a ocurrir un artefacto de estos en la mano de su hijo de 3 años de 4 años de 5 años de 8 años de 10 años que le puede pasar a su hijo en la mano de ellos eso quiere usted para estas fiestas decembrinas de verdad eso quiere no se los compre por favor no le compre este tipo de artefactos a los niños hay cosas con las que pueden jugar con las que pueden hacer mejor una situación pueden divertirse con otra cosa es más es más este es más que le puedo decir pueden jugar playstation pueden jugar otras cosas pero imagínese el estar haciendo explotar una extremidad de un niño eso sería lo más complicado y doloroso para una familia no se los compre de verdad no se los compre no haga que estas fiestas decembrinas terminen siendo algo que lamentar porque ve usted mire este es un pollo haga de cuenta que tiene la misma capacidad que tiene lo que tiene una mano y ve usted como lo hace pedazos de verdad que que no podemos dejar que esas cosas sucedan bueno pues ahí está usted tiene la mejor pues solución al respecto como diría en mi pueblo ay vealo usted si quiere que le pase algo así dicen en mi pueblo bueno y